Una muestra de los frutos del programa de Aikido para niños jóvenes y adultos de Chihuahua, México. El Seminario Internacional Border Lake 2023 fue un encuentro de instructores de Estados Unidos, México y Guatemala, con los alumnos de nuestro dojo, demostrando que para la fraternidad, buena voluntad y amistad no existen fronteras y donde la magia de la imaginación y nobleza de los niños reinó como una realidad alterna al Aikido actual, en donde cada vez son menos los practicantes, la enorme mayoría de ellos adultos. En ese contexto, este evento es una bocanada de aire fresco. El programa desarrollado en Aikido Chihuahua, orientado hacia el desarrollo integral de niños y jóvenes, plantea un enfoque didáctico para la enseñanza a practicantes de estas edades, sin contraponerse con la práctica del Aikido técnico y eficiente en adultos. Lo cual ha demostrado en la última década, su viabilidad, tanto en lo intangible como es el efecto positivo en los alumnos, como en lo medible, referente al número de practicantes del dojo, número que se acerca a un centenar, convirtiéndolo en uno de los de mayor matrícula en América Latina. El sensei Rafael Chaires, creador del programa Aikido Infantil y Juvenil, insiste en su tesis de que la enseñanza de Aikido a niños y jóvenes debe ser totalmente diferente y separada del Aikido para adultos, para lo cual ha difundido por varios medios la fundamentación teórica y práctica a esta afirmación. Para prueba este botón. En este seminario, los instructores e instructoras que amablemente nos visitaron fueron la sensei Oralia Vázquez, presidente de la Federación Mexicana de Aikido, el sensei Octavio Piña de las Cruces Aikikai en Estados Unidos, los sensei Pablo Buenafé y Rosina Sosa de Aikikai Guatemala, a quienes expresamos un enorme agradecimiento por su apoyo y amistad, además de sus enseñanzas en las clases. Los anfitriones del evento fueron nuevamente, el sensei Rafael Chaires y Silvia Molinar de Aikido Chihuahua. Un gigantesco agradecimiento también a los alumnos y padres de familia de Aikido Chihuahua, sin quienes no hubiera sido posible este éxito. Agradecidos con el Creador, por tanto amor y amistad, iniciamos la cuenta regresiva para el Border League 2024. Por un Aikido libre y positivo para todos. Agradecidos con el Creador, por tanto amor y amistad,